Tendrás en él y escoge su amor Toda lengua confesará que el Dios Las rodillas se doblarán Y un tesoro eterno tendrás en él Y escoge su amor Ven, es hora de adorarte Ven, abre tu corazón a él Ven, abre tu trono estamos Ven, abre la majestad de Dios Ven, toda lengua confesará que el Dios Las rodillas se doblarán Y un tesoro eterno tendrás en él Y escoge su amor Toda lengua confesará que el Dios Las rodillas se doblarán Y un tesoro eterno tendrás en él Y escoge su amor Él es rey 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 Él es rey